Bueno, mucho gusto. Tengo el honor de presentarles dos componentes de nuestra contribución nacionalmente determinada de Chile, que fue presentada en abril de 2020, en sus componentes de adaptación, del componente que hemos llamado integración. Mi nombre es Maritza Yadriyevich y soy coordinadora del área de adaptación y de generación de capacidades de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Para que tengan una idea de cómo se insertan estos dos componentes, les muestro muy brevemente la estructura de nuestra contribución nacionalmente determinada, que se estructura en base a tres componentes principales y un componente transversal que le hemos llamado pilar social, además de elementos de transición justa para la descoorganización y medios de implementación y mecanismos de transparencia. De estos tres componentes principales está la mitigación, la adaptación y la integración, y yo les voy a relatar de estos dos últimos que les mencioné, empezando por el componente de adaptación a cambio climático. Chile declara en este componente que va a contribuir a la meta global de adaptación, protegiendo a las personas, los medios de vida y los ecosistemas a través de la mejor ciencia disponible. Para nosotros ha sido muy importante la participación de la Academia de Chile y toda la información científica disponible del IPCC para elaborar esta estrategia. Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático y los impactos principales que tenemos y que se proyectan son el aumento de temperatura y una disminución de las precipitaciones en prácticamente todo el país, un menor almacenamiento de nieve en la cordillera y eso implica entonces grandes consecuencias en la disponibilidad hídrica. Y también nos preocupan mucho los aumentos y la frecuencia e intensidad de los eventos extremos y hemos sufrido y estamos sufriendo una sequía muy fuerte desde más de 10 años, olas de calor, incendios que han sido devastadores en los últimos años, marejadas, inundaciones, por citar lo más importante. Entonces, parte de las acciones y los compromisos se refieren a este tipo de problemas que debemos abordar. Queremos entonces reducir la vulnerabilidad, fortalecer la resiliencia y aumentar nuestra capacidad de adaptación, especialmente poniendo el foco en la seguridad hídrica y en las soluciones basadas en la naturaleza. Entendemos que la adaptación es un proceso complejo y dinámico y que se relaciona directamente con el desarrollo. Por eso que pensamos que tiene que ser intersectorial, multinivel, o sea, desde el nivel local hasta el nivel nacional y que va a estar directamente ligado al cumplimiento también de los objetivos de desarrollo sostenible. El componente de adaptación se estructura en base a dos grandes áreas, uno que le hemos llamado políticas, estrategias y planes, y otro que le hemos llamado áreas de mayor urgencia en la acción climática. En políticas, estrategias y planes, nos comprometemos por una parte a que el componente, que la adaptación esté presente en la estrategia climática de largo plazo, que se está iniciando su desarrollo actualmente en el país. También nos comprometemos a contar con un plan nacional de adaptación actualizado. Ya tenemos un plan nacional desde 2014 y de tener planes de adaptación para 11 sectores que han sido priorizados. Ya tenemos nueve de estos sectores, son silvogropecuario, biodiversidad, pesca, salud, infraestructura, ciudad y energía, ocho en realidad, y turismo. Y nos quedan tres sectores por elaborar, que son recursos hídricos, zonas costeras y minería. Ya tenemos estos ocho planes desarrollados y durante nuestro compromiso de aquí al 2030, toca un calendario de actualización de estos planes y de elaboración de estos tres nuevos. Además, nos comprometemos a tener al 2025 10 planes de acción regional de cambio climático. O sea, ya empezar a planificar a nivel de regiones, que es la división que tenemos en nuestro país. En total son 16 regiones. Al 2025 vamos a tener 10 planes para estas regiones. Y ya al 2030 vamos a tener planes para las 16 regiones. Estos planes abordan tanto la mitigación como la adaptación. Por otra parte, para poder desarrollar planes y políticas y estrategias, o cualquier instrumento, necesitamos contar con información. Y para ello hay compromisos bien concretos respecto a, por ejemplo, en 2021, contar con una plataforma de mapas de riesgo a nivel de comuna para todo el país. Tener una estimación de costos de la inacción al 2021 y al 2025 tener una estimación de las pérdidas y daños históricos por cambio climático en nuestro país. Al 2025 también nos hemos comprometido a tener evaluaciones de riesgo para las comunidades más vulnerables del país. Poner la atención en aquellas comunidades de mayor pobreza, en factores de género, por ejemplo, y también a pueblos indígenas. Por otra parte, también importante para las políticas es contar con sistemas de monitoreo que nos permitan hacer un seguimiento, no solamente de los procesos y del cumplimiento, sino que también de la eficacia. Así que esa es una meta bien concreta que nos hemos puesto, de contar con un sistema de indicadores que nos permitan hacer esta tarea. Y, por último, respecto a políticas y planes, la participación del sector privado y de otros actores todavía es un desafío importante, y por ello queremos contar al 2025 con un registro de acciones de adaptación de los distintos actores no gubernamentales. Y al 2030 contar con mecanismos de cooperación público-privados que apunten a la ejecución de acciones de adaptación a escala nacional y territorial. Y respecto a lo que hemos llamado áreas de mayor urgencia, casi todo está concentrado en temas de agua. Y aquí entonces nos hemos propuesto tener más información y mecanismos de gestión mejorados para el recurso hídrico. Al 2025, entonces, nos comprometemos a tener un indicador a nivel nacional y a escala de cuencas hídricas que nos permita medir el riesgo hídrico. Y también nos comprometemos a tener un instrumento que ahora tenemos para los gases de efecto invernadero, que hemos llamado programa Huellas Chile, para instituciones públicas y privadas, como un instrumento que permite hacer esas mediciones, lo vamos a tener también para la gestión de la huella hídrica. Al 2030 también nos estamos comprometiendo a tener planes estratégicos de cuenca, de recurso hídrico, considerando la adaptación al cambio climático en las 101 cuencas del país. Eso implica más o menos tener de aquí al 2030 elaborar 10 cuencas, 10 planes de cuenca por año. Como pueden ver, es bastante ambicioso. Implementación de la agenda sanitaria del 2030 también es una tarea importante que nos hemos propuesto. Y hay varias tareas de allí que son compromisos específicos de adaptación. Por ejemplo, que el 100% de las empresas sanitarias tendrán en marcha un plan de gestión de riesgos de desastre. Que todos los proyectos de infraestructura pública para aguas contemplará obras de protección a la población y al territorio para asegurar el consumo humano, urbano y rural. Y también reducir al menos en un 25% las pérdidas de agua en el sistema sanitario. Son metas bien concretas y hemos tratado de que todas sean cuantificables para poder hacer un seguimiento de esas metas de manera transparente. Y por último, otra de las áreas de urgencia es el tema de los desastres. Y ahí, uno de los temas que queremos abordar, en el 2021 tenemos una guía sobre el tema de la inmigración y emigración, que llamamos aquí movilidad urbana, en concordancia con los instrumentos internacionales respecto a cambio climático. También en el 2023 queremos tener un plan de olas de calor a nivel nacional, que es uno de los problemas que nos afectan como desastres climáticos. Y incluir además, en todos los planes de reducción de riesgo de desastre, el tema de la adaptación. Y en el 2025 que todas las regiones tengan la adaptación incluida en estos planes regionales de reducción de riesgo de desastre que ya existen. Y en el 2030 habremos completado la implementación de la Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, que está enfocada en una parte importante al tema climático. Con eso termino el componente de adaptación, y ahora les cuento el componente de integración. ¿Qué es este componente? Acá hemos agrupado los compromisos que aportan simultáneamente a la adaptación y a la mitigación, entendiendo que muchas veces hay sinergias y que pueden potenciarse mutuamente estos dos ámbitos de acción. Y aquí tenemos como tres temas o tres grandes áreas. Uno de economía circular, otro que hemos denominado uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, y otro de océanos. En el de economía circular, nos hemos propuesto tener una hoja de ruta de economía circular que nos fije la dirección de acciones desde 2020 a 2040, con acciones concretas de mediano, corto y largo plazo. Otra cosa muy importante va a ser contar este año con una estrategia nacional de residuos orgánicos para aumentar su valorización a nivel municipal y poder hacer el reciclaje de este tipo de residuos. En Chile ya hay una ley de responsabilidad extendida al productor que nos permite y nos va a permitir hacer un reciclaje importante de muchos materiales, pero los residuos orgánicos, que son una parte importante de los residuos, al menos el 50%, requerían de tener una estrategia y esto lo vamos a completar este año. Y al 2022 se tiene propuesto tener métricas e indicadores de circularidad que nos permitan monitorear los avances en todas estas acciones de economía circular y poder identificar la contribución a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Otros compromisos dentro de este componente de integración, como les decía, es el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y agricultura y aquí tenemos tres Andes subáreas. Por una parte bosques, por otro lado están las turberas y humedales y por otro lado los ecosistemas. En bosques nos comprometemos al manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosque nativo y esto asociado a una cuantificación de las capturas que ahí se indica. Además, forestar otras 200.000 hectáreas de las cuales al menos 100.000 deben ser de cubierta forestal permanente y al menos 70.000 de especies nativas. También con una captura cuantificada que se indica aquí en la diapositiva. Y por último, se plantea también reducir las emisiones del sector forestal por degradación y por deforestación del bosque nativo en un 25% en el 2030 respecto al promedio de 2001 a 2013 de emisiones. Eso respecto a bosques. Y a turberas, ¿con qué nos comprometemos? Primero que nada, tenemos que hacer un inventario nacional de turberas y de otros tipos de humedales. Ese es un compromiso que nos hemos propuesto en 2025. Y tener también, aquí se necesita contar con mucha información, entonces tener métricas para medir la capacidad de adaptación o mitigación de este tipo de humedales y poder implementar esto al menos en cinco sitios pilotos de áreas protegidas. y el ecosistema hay una meta muy bonita y ambiciosa que es al 2021 contar con un plan nacional de restauración a escala de paisaje que va a permitir incorporar mil hectáreas de paisaje al 2030 priorizando todos aquellos paisajes de mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental. Y por último, los compromisos que tienen en relación al océano, es importante decir que Chile cuenta con 39 áreas marinas protegidas y eso implica un 42% de la superficie de la zona económica exclusiva, lo que significa que cuadruplicamos la meta solicitada por las Naciones Unidas al 2020 en el marco de la Convención de Diversidad Biológica de las Metas Haiti. El gran desafío ahora, después de tener estas áreas marinas protegidas, es poder evaluar los impactos de cambio climático en estas zonas y poder incluir acciones de adaptación y mitigación. Este desafío se traduce entonces en tres grandes compromisos. Por una parte, crean nuevas áreas protegidas en ecoregiones marinas subrepresentadas, que tenemos una buena área pero no está totalmente representada todos los ecosistemas y además crear áreas protegidas en ecosistemas costeros sobre humedales en terrenos fiscales y en bienes nacionales de uso público que van a complementar esta red marina. Por otra parte, se compromete a que todas las áreas marinas protegidas de Chile que antes de 2020 van a tener planes de manejo. Actualmente, eso es una de las grandes falencias y nos hemos puesto la meta entonces de tener de manera concreta en 2025 metas de protección a través de los planes de manejo. Y por otra parte, vamos a evaluar los co-beneficios de los distintos sistemas ecosistemas marinos en áreas marinas protegidas respecto a la adaptación y la mitigación y también impulsar acciones que potencien más estos co-beneficios. y pueden ver ahí, puse en letra chica las metas concretas, algunas de las metas concretas porque eran muchas respecto a estas tres metas que les mencioné. O sea, que a qué año, qué es lo que se pretende hacer. Bueno, espero haberles dado con esto una idea de cómo hemos planteado nuestra NDC y el nivel de ambición que le hemos puesto porque respecto a la NDC 2015 hay pasos muy importantes como por ejemplo incluir océanos que necesitaba incluir bosques tanto desde la perspectiva de la adaptación como de la mitigación, ampliar nuestras políticas, en fin, hemos intentado ser lo más ambicioso y lo más transparente posible. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.